Te bendecimos, Señor, porque has elegido a Santa María Bernarda para hacer presente tu amor misericordioso y cooperar en la extensión de tu reino. Concédenos las gracias que por su intercesión te pedimos. Haz que su ejemplo de vida nos ayude a crecer en la bondad y el amor al servicio de los hermanos. Afirma, Señor, en nosotros la fe, la esperanza y la caridad. Amén.